Lo intentaron de todas las formas posibles, grandes y pequeños, su kelele en mano, pero no lo consiguieron. Las más de 1.100 personas que hoy se reunieron en el barrio Little Tokyo de Los Ángeles querían romper el récord mundial del mayor grupo de kelele del mundo, pero se quedaron cuartos. Esta misma semana, 4.750 aficionados a este instrumento de cuatro cuerdas consiguieron el Guinness en la isla de Taipí, muy lejos del millar que se congregó en Los Ángeles. Es el segundo año que lo intentan, y esta vez la actriz Tía Carrera y el músico Daniel Ho apoyaron la convocatoria y guiaron a los presentes que debían tocar durante cinco minutos, juntos y en perfecta armonía. Pero los entusiastas de esta pequeña guitarra de origen hawaiano no desisten. Todos disfrutaron con los acordes de este instrumento y prometen darse el próximo año una nueva oportunidad para conseguir el Guinness.